¿Qué van a ver en este video? Bueno, en este video vamos a empezar. Ahora sí ya entré de lleno al tema Janet y sus enfermedades. Voy a estar sacando algunos videos un poquito más cortos porque ya, ya me estoy poniendo al corriente. Pues hay mucha novedad. Bueno, pues en general la familia Aceves Hernández nunca decepciona. Ya vi por ahí los golpes de estrellitas alias la terrible Aceves, ¿verdad? Ah, no, es Hernández Aceves. Oh, no, ¿cómo? ¿Cómo es justo? Sí, ¿verdad? Es Hernández Hernández, estrellita. Bueno, primeramente, qué bueno, me da muchísimo gusto y tranquilidad que quien se surtió a Jessica en ese directo, pues haya sido precisamente estrellita la bebé, la consentida de esa casa. Y por una simple y sencilla razón. No me quisiera imaginar qué hubiera pasado si quien le hubiera levantado la mano a Jessica hubiera sido, no sé, un Brian, una Lupita. Ya en alguna ocasión nos dijo Jessica que se cacheteó a Lupita simplemente por el hecho que le contestó mal. Entonces, bueno, pues hermanos, hermanas, eleven, por favor, las manos hacia el cielo dándole gracias al mismísimo Dios Padre porque la golpeadora hubiera sido estrellita y no cualquiera de los otros niños porque seguramente la historia hubiera, hubiera, perdón, sido completamente diferente. Pero bueno, ya vamos a estar hablando un poquito más adelante acerca de esta situación. El día de ayer, 30, ah, no, es hoy 30, ¿verdad? De enero cumplieron año los niños, tanto quienes Giovanni y, bueno, niños, ¿verdad? Ya jóvenes, adolescentes y también Lupita que anda por ahí en controversia. Ya también lo vamos a ver paso a paso, lentamente, aguantenme tantito. También hay actualizaciones acerca del proceso, pues, legal, el moroso, ¿verdad? Don Justo, cada vez lo veo peor. Don Justo, atiéndase, por favor, hágame caso. Este, y bueno, Rafita, ¿no? Cada vez más repuesto. Se ve que el año 2024 le cayó. Uf, como, pues, no sé, de maravillas. Este, por ahí yo creo que lo están consintiendo de mal. Tengo por ahí mis teorías conspirativas, ¿eh? Anda muy hacendoso, Rafita, no es común en él. Porque generalmente se pone así cuando le regalan, cuando le hacen el acto de la regalación. Entonces, bueno, no nos extrañe que el día de mañana llegue ahí Rafita con un carrito. Que ya vi que, ah, cómo lo está pidiendo Janet, indirectamente. Pues, ella está decretando en una de esas. Como les digo, pues, igual y sí, vamos a verlo llegar. Y soporten, ¿verdad? Pues, qué bueno, esperemos y sea próximamente. Y, bueno, pues, de esta manera, si Janet, pues, ya no va a tener excusas. Por ejemplo, para pedir para el Uber, ¿verdad, Janet? O para pagarle al cuñado, que es el que actualmente le hace el favorcito. Bueno, el favorcito de llevarla, ¿verdad? Yo quiero entender que nada más funge como transportista, como chofer. Y no para otro tipo de favores, esperemos y no. Aunque, pues, ya sabemos que en esa familia, pues, las cosas están muy, pues, muy distorsionadas. Cada vez salen nuevos detallitos, cada vez más retorcidos. Entonces, pues, quién sabe. En esa familia, todo se puede esperar. Por otro lado, también, Janet nos mostró, pues, cómo conquistó al marido. Cómo es que lo llenó de amor para que él corriera a su lado. Por ahí del año que fue, 2016, 2017, aproximadamente, enero. Pero, pues, hay otros datos de cómo le rogó, porque es la verdad, rogó al individuo. Cómo lo convenció mediante dinerito, dinerito. Y, sobre todo, uno que otro chantajito, pues, sí, para que corriera a sus brazos. Que no se le olvide que ya se le andaba haciendo ojito de hormiga. O sea, ya se le andaba perdiendo. No, no es cierto que Rafita Colagenito Bebé abandonó sus estudios por irse con Janet. Que no se le haga y que se acuerde que Rafita ya tenía tiempo, que había desertado de la escuela. Y, pues, simplemente estaba dándole largas al asunto. Entonces, pues, sí, más adelantito también. Voy a tratar de esta semana, es que ya estamos aquí a martes. Entonces, le voy a poner un poquito más de empeño. A ver si saco esos pequeños videos. No creo que vayan a tardar tanto. Bueno, pues, sobre todo, ¿verdad? Para que no se le olvide, Janet, que hay todos, hay más datos. Y, sobre todo, están documentados. Este, entonces, pues, bueno, eso lo vamos a ver, como les digo. Pues, más adelantito. Por lo pronto, vamos a entrar, ahora sí, de lleno al tema. Pues, digamos, el principal. Que es la salud de Janet. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a empezar? Bueno, yo les había contado que íbamos a reaccionar al directo que hizo Janet. Donde, pues, nos explica Rafita Colagenito Bebé con palabras súper convincentes. Cómo es que su mujercita de bolsillo sí está enferma. Sin embargo, bueno, quiero que sepan que antes de eso, o sea, como dos días, tres días antes de que ella diera esa noticia. O, bueno, hiciera ese directo, realizó, bueno, un par de directos. Pero hay en específico dos. Dos que me llamaron muchísimo la atención. Porque, bueno, es que Janet es así. Janet le encanta generar este tipo de especulaciones. Donde, bueno, pues, nos adelanta que está súper mal. Que, pues, le va a echar todas las ganas del mundo. Pero, pues, que Dios Padre ya no, ya no le va a echar la mano en nada. Que si ella, pues, de alguna manera acude a terapias, pues, es simplemente por elevar un poquito su calidad de vida. Pero, pues, que ya en ella no se puede hacer más nada. Este, entonces, pues, bueno, vamos a reaccionar al directo que hace Janet el día 10 de diciembre del año 2023. Híjole, ya casi. Bueno, como hace mes y medio. Pues, pues, aquí les estoy dejando la captura de pantalla. Dura 26 minutos con 16 segundos. Esta va a ser nuestra punta de la lanza. De aquí vamos a partir. Vamos a reaccionar a otro más. Donde, bueno, palabras más, palabras menos. Nos empieza a platicar. ¿Cómo le mandan a hacer estudios? Ella, bueno, mantiene en hermetismo total qué tipo de estudios son, porque, pues, son tan delicados, ¿verdad? No se sabe. No pueden compartir, porque, pues, supongo seguridad nacional. Este, y bueno, más o menos por esas fechas, yo ya les había hecho un directo, de hecho, y les dije, puede ser que sea lupus. Pues, más adelante, cuando ella salga diciendo, no, es que no es lupus, o sea, ustedes que se creen, bueno, cuando lleguemos a esa parte del video, que es cuando sale con Rafita, con la genito bebé, les voy a explicar por qué, bueno, al menos en mi caso, con lo que he leído, pues, si no está tan perdido el asunto. O sea, si es, o bueno, sería una buena posibilidad a estudiar, porque, bueno, pues, ya en su momento les diré. Por lo pronto, pues, vamos a comenzar. Era una prueba, nada más para tener aquí el contexto. Lo que le hacen es una, unos estudios para descartar tuberculosis. Disculpenme, no tengo el nombre preciso, pero básicamente es la tuberculosis en modo dormido. En modo flojo como Janet, ya también en su momento les diré por qué considero que pudieron haberle mandado a hacer ese tipo de estudios y no Janet. A mí no me haces tanta, ¿cómo la ves? Entonces, no creo que haya sido porque los doctores consideraran esa posibilidad. Si no más, adelante, como les repito, bueno, ya se los platicaré. Entonces, pues, ahora sí, yo creo que ha sido todo. Sin más, pues, empezamos con la reacción de este videíto de 26 minutos. Yo los he extrañado mucho, les he extrañado mucho, pero, pues, primero, lo primero, tenía que andar ahí atendiendo lo que, atendiendo lo que es, este, mi, mi situación. Besito, pues. Ya saben, lo mismo, pero más lento. Bueno, principalmente dice, pues, no me había podido conectar porque, pues, ya saben, andaba viendo lo que es mi situación. Yo creo que a estas alturas ustedes ya saben. Simplemente evita el contacto directo con la cámara o se hace con sus seguidores. Entonces, vean incluso cómo se empieza ahí a juguetear con su cánula y los cordoncitos del gorro. O sea, como una cosa, una situación tan importante como es su salud, ¿por qué le genera ansiedad? ¿Por qué le genera nerviosismo? Y, bueno, aquí hay una situación importante. Ella no nos dice qué situación. Andaba viendo mi situación corte, ¿ah? Besito, por favor, aquí. Y, pues, yo no sé si le encargó agua, si le aventó el papel como la vez pasada. Simplemente, pues, generó esta distracción. ¿Sí, para qué? Pues, para cambiar de tema. Setita. Es que quiere golosinas, pero sacó. Tantito. ¡Ay, por favor! Yo dije que este año me voy a mesurar en mis comentarios. Ah, no, que dije que mi pecho no es bodega, ¿verdad? Ay, pero no, no puede ser posible. Empezando y empezando. ¡Vieja ridícula! Ahora resulta que Setita, es que Setita quiere golosinas. Este, pero aquí no, sácala. ¡Pobre perrita! O sea, dudo que le den golosinas. O sea, muy apenas le dan para comer. La perrita siempre anda ahí con hambre. Luego le da uno que otro tomate. Hemos visto cómo sacan de la basura, por ejemplo, las manzanas, las peras ya podridas, perdón. Este, pues sí, para poder comer. Y le vamos a creer a esta cínica desvergonzada, nalga pronta, que le da golosinas al perrito. Bueno, sin comentarios. Por otro lado, y más en serie, bueno, pues qué curioso, ¿verdad? Que para el 10 de diciembre tuviera a Setita adentro de la casa. Bueno, yo me preguntaría, y por qué, por ejemplo, con Stuart, me parece que se llama, bueno, no es Stuart, es Steven. O bueno, el otro perrito Puck, el macho, o con Manda, o con la perrita Kroya. ¿Por qué ellos no los tiene ahí? Digo, porque pues ella ya salió diciendo que el cachorrito que tiene actualmente, un cachorrito pequeñito, que ese no es de Zeta. Bueno, y entonces, ¿por qué a Zeta sí le permites asistir dentro de la casa? Y a los otros perritos, no. Digo, al final del día, pues yo creo que todos son iguales, ¿no? No me refiero físicamente, sino pues, son como los hijos. Yo no me imagino, a ver, bueno, no, iba a poner de ejemplo los hijos de Jessica. Pero pues sí, efectivamente, hasta en ellos hay preferencias. Entonces, pues tal cual, simplemente que aquí Zeta, pues está fungiendo de, pues de negocio, de negocio para esta señora tan irresponsable. Yo espero de todo corazón, porque no me he comunicado con las personas que en su momento le dieron para que esterilizar a sus mascotas. Yo espero que ella haya devuelto el dinero, que no se le olvide a Janet que le dieron para esterilizar a sus mascotitas. Entonces, bueno, si no, pues ahí veremos. Próximamente se desbloquearán audios, audios donde esta señora anda ahí de, pues de rogona, ¿verdad? Como siempre, como es Janet. Y por otro lado, antes de que se me olvide, ser de muy buena fuente que hubo una personita que salió de pleito con Janet. Janet, una muy buena amiga de ella, porque pues ya les había comentado que se juntaban así como que en grupito. Ella lo que tanto dice que entre los grupos de messenger que le echamos, bueno, se de muy buena fuente. Y también había un grupito de messenger, Janet, no te hagas, junto con Connie y aledañas. Y por ahí, pues no sé, hubo una personita a la que todos se le fueron en contra. Pues yo espero si esa personita me está escuchando o alguna vez me llega a escuchar, aunque sea por curiosidad, pues a ver si se acerca un poquito. Me encantaría escuchar su versión. Digo, ya tengo la versión general de tres personitas más de ese grupo. Y pues me encantaría tenerla de primera mano. No les voy a decir exactamente el nombre, pero yo estoy segura que esa persona va a saber perfectamente de quién se trata. Bien, hola, Berenice, saluditos. Igualmente, Lupita, ¿cómo estás, Guadalupe? Pues sí, pues corazones, ahorita ya andamos. Pues sí, andaba yo para acá y para allá y bueno, ya les he compartido un poquito. Ya les he compartido un poquito. Y sí, yo andaba de aquí para allá y bueno, ya les he compartido un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Por qué tan escueto el asunto? Ya les compartí un poquito. Bueno, ¿qué compartió? ¿La entrada de un instituto? ¿Eso qué es? Bueno, pues igual y mañana. Mañana me voy a ir a mi clínica y al hospital. Y bueno, les voy a subir una fotografía. Y ya con eso voy a decir que, bueno, padezco una enfermedad incurable. Y por eso, pues ya tienen que hacer todo lo que yo diga. Incluir a esta cínica desvergonzada. Pues obviamente las cosas no funcionan así. Lo que pasa que a Yanet le funciona. Porque, bueno, lo hemos dicho en más de una ocasión. Por su condición tan evidente y aparatosa a la vista. Ese es el problema con Yanet. Que muchísimo tiempo se ha valido de esto. Yo espero que cada vez sean muchísimo menos las personas que caigan en las garras de esta mujer. En las garras, incluso a la hermana, ¿eh? Este, por ahí el día de hoy me parece. O ayer. La verdad no me acuerdo cuando lo vi. Pero creo que fue hoy. Subió un clip pequeño donde están cantándole las mañanitas a sus hijos. Este, digo, no me alegro por los niños. Porque al final del día, pues ellos no tienen la culpa. Y pues son, híjole, es que iba a decir animalitos. Pero lo van a tomar a mal. Y ya lo dije, animalitos. Bueno, son personitas. Es como si fueran animalitos. A como los acostumbres. Así van a crecer. Si a un animalito no le inculcas modales. O bueno, no modales, pero sí reglas. Sabes que, pues aquí no me vas a hacer animalito. Perrito, aquí no. Tienes que ir a hacer ahí al parque, al arbolito. Bueno, pues entonces tu perrito se va a hacer donde Dios le dé entender. Si tú a los niños no les enseñas modales. No les enseñas cómo se deben de comportar. Bueno, pues los niños van a crecer exactamente con la misma escuela que tiene. Pues la familia Hernández Aceves y Hernández y Vázquez Hernández. Para el caso es lo mismo. Yo no puedo decir como tal. Es que ellos tienen la culpa. Porque simplemente están actuando. Como están acostumbrados a ver actuar a quienes se supone deberían de ser las personas que los lleven por el camino del bien. Entonces, bueno, como les digo, pues yo creo que ellos no tienen la culpa. Sin embargo, bueno, vi que estaban cantándole las mañanitas. Las mañanitas muy sencillas, ¿eh? Para ser de los dos, pues muy, muy sencillas. Lejos de pastel, pues eran unas gelatinas, un flan. Este, y pues no sé, se me hizo muy extraño. Digo que de plano a la, ¿cómo se dice esto? Porque pues ya, emprendedora. Hashtag emprendedores de Atizapán. Los empresarios que andan por ahí con negocio nuevo, lo cual pues me da mucho gusto. Esperemos y le dure muchísimo tiempo y se le dé, sobre todo, ¿verdad? Y se los digo de todo corazón, ¿eh? No creen que lo estoy diciendo de forma sarcástica. Qué bueno, porque pues así esperemos que el día y mañana que ya no le sea redituable ninguna de las páginas que tiene. Pues bueno, no salga llorando y no salga sacando otra vez a sus hijos, dando lástima para que le puedan dar. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es que muy sencillo el festejo, este, con unas gelatinas. O sea, la empresaria de Atizapán no le dio su capacidad económica para comprarles ya, ya ni siquiera un pastel de cinco pisos. Un pastelito chiquito, un pingüino. Por ejemplo, ahí voy yo con mis, este, con mis memorias. Entonces, cuando mi niña cumplió un año, el festejo que tuvo mi niña, precisamente fue con un gancito. Andábamos, este, pues por ahí de gira artística. Ahí por el trabajo de mi esposo le dieron un cambio de último momento. Quienes trabajen en esta situación de seguridad, sobre todo cuando son elementos policíacos, por llamarle de alguna manera, marinos, militares incluso, pues sabrán que las órdenes son de ahorita para ahorita. Entonces, por ejemplo, bueno, estábamos a una semana de celebrarle el cumpleaños a mi niña. También el bautizo, porque le vamos a bautizar al año de nacida. Y pues ya saben, en México celebramos dos cosas en una. Este, y bueno, siete días antes, una semanita, este, exactita, le, pues le dan un cambio a mi esposo de imprevisto. Este, pues tuvimos que cancelar todo. Y el cumpleaños, o sea, el día del cumpleaños de mi niña nos agarró en, pues en el hotel. Acabamos de llegar por allá a una ciudad nueva para nosotros. Este, y bueno, no quisimos pasar desapercibido el, este, pues el, el festejo. Este, por ahí compramos alguna botanita, alguna cenita muy sencillita. Y a la niña se lo compró precisamente eso, un gancito. Le pusimos su velita en el gancito y listo, era, fue su pastelito de un año. Este, entonces, bueno, yo creo que la emoción del pastel siempre va a existir. Más cuando ya estás grande. Ella siempre pone de pretexto que, ay no, el pastel ya no, porque ya nos chocó. O, bueno, pues yo que sepa, en su boda fue un mega pastelote, ¿verdad? Ay, no chocó, ¿verdad? Este, pero, pues no, no entiendo por qué con ella sí. Y con Estrellita también, por ejemplo. Y, y bueno, con sus niños grandes, pues el flan. Una gelatina, porque pues más fresca, ¿verdad? Fresca en enero, que todavía hace frídecito. Pero, bueno, como les digo, eso ya lo vamos a ver en otra, en otra situación. Si no, esto va a quedar demasiado largo. Este, pero, pues bueno, vamos a continuar con la reacción al video. Nos quedamos en que Janet dice que ya nos, que ya nos dio un ratito. O sea, sé que ya nos compartió un poquito de, de lo que es este proceso en cuanto a, a sus terapias pulmonares. Y, pues no, no compartió nada. Más bien deberá de compartirnos así como nos comparte Jessica. En cuestión de sus enfermedades. Y, este, ¿y ustedes? Ah, pues nosotros muy bien. Muchas gracias por preguntar, Janet. Comenzando año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Este, pues sí, año nuevo, renovado, recargado. Ya les dije, este va a ser el año de las revelaciones. Lo siento para quien se vaya a sentir un poquito incómodo. Este, por ejemplo, pues no sé, les voy a adelantar un poquito. Digo, Janet fue la que preguntó que cómo estábamos nosotros. Pues excelentemente bien. Comenzando o partiendo del punto en que, bueno, hay personitas que luego le decían a Janet. Pues manda a Rafita a trabajar porque mira que nosotros ya no podemos con tantas cosas aquí. En nuestra situación económica actual. Porque, pues la realidad es que, sí, el año pasado, pues a varias, si no es decir que a muchos, este, pues sí, se ha visto un poquito más denso el asunto económico. Sobre todo en México, este, en varias partes también de Latinoamérica. Obviamente las entradas o, bueno, estos apoyos económicos para las, la familia Hernández Aceres no han sido los mismos. Este, por ahí, alguna personita le dijo, manda a trabajar a Rafita con la genito bebé. ¿Eh? Bueno, pues que se nos ofende Janet. ¿A poco no, Janet? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Rafita no lo puedo mandar a trabajar porque él me cuida a mí. Insolente majadera igualada como te atreves. Entonces, como les digo, pues ya, más adelantito vamos a ir revelando todos esos audios que la verdad es que, como me encantan. Yo los escucho cada vez que puedo. Yo, este, tengo mis favoritos, es de confesarles, pero ese en específico es uno de mis, de mis favoritos, de los que escucho como mantra decir cómo es posible que esta persona sea tan cínica, tan desvergonzada, perdón. Ya perdí el pudor, ya más cínica no puede ser. Y me llama la atención, por ejemplo, una Maggie, cómo es que le solapa, cómo es que sigue ahí. Y también hay que decirlo, ¿eh? Alguna vez dije, gracias Maggie por los audios. Bueno, en ningún momento dije que Maggie me los hubiera dado, ¿eh? Dije gracias porque todo sucedió gracias a ella, ¿eh? Ay, me encanta, me encanta cómo soy. Este, entonces, bueno, hay que saber escuchar Janet. Ah, no, pero ya me acordé que es la burra, ¿verdad? Bueno, es la burra aquí de la historia que, que quién sabe, vayan ustedes a saber cuántos años tuvo que, este, echarse ahí en la primaria para poder terminarla. Ah, duras penas terminó y yo creo que secundaria la terminó no tanto por sus aptitudes intelectuales, sino pues ya sabemos, hashtag, la lástima, la empatía. Y pobrecita, ya nos duró lo suficiente porque, pues acuérdense que era hasta los tres años, pues hay que echarle la mano, por lo menos para que se vaya con Dios Padre diciendo, sí, termina la secundaria. Este, entonces, pues bueno, volviendo al tema, se me hace extremadamente extraño cómo es que una persona que se dice estudiada, que, que bueno, es más preparada que Janet, pues simplemente pase de largo este tipo de detallitos, una... Ah, bueno, vamos a desbloquear otra, otra amiguita de, bueno, no, no voy a decir nombres, pero ella, bueno, sí, una, una nada más, porque hay varios, pero una Vanessa, ella tan, ay, tan estudiada ella. Este, ¿cómo es que le solapan? Yo me pregunto, ¿todos estarán de acuerdo en cómo se dirige Janet? Janet, amiga hermana, márcame, porque tengo información de lo que opinan ciertas personitas de tu, de tu flamante esposo. Y por miedo, por pena, por empatía, ¿verdad Maggie? Pues simplemente no te lo dicen en tu cara decir, ay, pues este cínico desvergonzado, poco hombre, pocos pantalones de tu marido que simplemente está de mantenido. ¿O a poco no, Magui? ¿O a poco no, Vanicita? Uy, no, si yo les dijera lo que opinan las amistades de Janet, uy, no, y nosotros somos las haters, y nosotros somos las extractoras, amiga hermana, con esas amiguitas, ¿para qué quieres? Enemigas. Igualmente, ahorita ya vamos a comer en un momento, y este, ¿qué van a comer ustedes? Hace bastante frío por acá, yo he estado dibujando también a pesar de que pues ando también en mis, en mis este, consultas, su vecino, mis consultas, he estado en consultas, este, consulta, su vecino, mis consultas, he estado en consultas. ¿Pero qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Que no haya tenido consultas y las está inventando? ¿No? ¿O que tuvo consultas y que no haya tenido los resultados que ella esperaba? Aquí, pues, no sé, no sé cuál sea, yo me voy más por el aspecto que, pues, no son como tal consultas, son estudios, los cuales, bueno, pues, no arrojan los resultados que Janet esperaría para poder salir. Este, pues, ahora sí, con vos, mi platillo, a decir, ustedes estaban equivocadas, ya vieron como si estoy enferma, pues, no, no está, no está, va a terapias o iba a terapias, porque, pues, por lo menos, en días cercanos, yo no le he visto decir que ha ido a consultas, a terapias, al Instituto Chávez, al INER, etcétera, etcétera, este, pues, no, no lo ha dicho. Entonces, por lo menos en diciembre, pues, no sé, a dos, a una, no sé, pero, pues, de ahí en fuera, ¿qué más siguió? Pues, nada, absolutamente nada, porque así es Janet, en este afán de querer salir a callar bocas, pues, sí, tuvo que invertirle unos cuantos pesos a esto de su salud. No, no, porque le interese mejorar, simplemente es por el hecho de, como les digo, callar bocas, pero de ahí en fuera, pues, ¿qué pasó? Pues, nada, absolutamente nada. Ella sigue pidiendo, ella sigue cada vez, perdón, más cerca ahí a las puertas de San Pedro y, pues, bueno, de ahí en fuera no hay absolutamente nada y ella lo sabe, simplemente, vean, no, no le gusta nada que tenga que ir uno a terapias, porque eso también implica gastos y, pues, ya sabemos que a ella le encanta gastar, no en su salud, no le gusta invertir en salud, este, pero, pues, ya sabemos en lujitos que ella se puede dar. Ahí sí, aunque le cueste, no sé, 10 mil pesos su laptop, ah, no, que no le costó, que la sacó a crédito, guiño, guiño, este, pues, ellas saben que no es capima en ese tipo de gastos. Yo le sentí pendientes los comentarios y todo y vi a la tocallita de que tiene ahorita un problema de estrés y todo eso y le dio parálisis y a mí también hace un tiempo. A lo que yo te puedo recomendar es que, mira, o sea, aquí se ve, sí dejan secuelitas, bueno, a mí me dejan secuelitas, pero, este, no son tan como muy notoriosas. No, 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 bueno, es que no son tan visibles. Ahora, bueno, dice que la parálisis facial le dejó secuelitas. Si ella hubiera tenido terapias de rehabilitación, o sea, ejercicios faciales para movilizar un poquito los músculos, me parece que les dan que prednisona, cortisoides, algo así. Y sobre todo si hubiera vitaminado, especialmente con lo que es el complejo B, vitamina B1, B2, B3, más todos los que se le puedan adjudicar, pues seguramente Janet no hubiera tenido problemas o repercusiones o como dice ella, secuelitas. Aunque, híjole, dudaría, dudaría que como tal hubiera tenido una parálisis facial, lo que pasa que ella se lo adjudica al otro ojito, ese ojito que está medio cerrado, ella se ríe y ese ojito se le cierra. Cuando, pues se supone que la parálisis facial, pues no gesticulas, no se te mueve absolutamente nada. Y es que si ustedes observan, por ejemplo aquí, vean como el lado izquierdo de Janet, del labio, está como paralizado, pero pues en teoría debería de ser el otro, el otro lado. No sé si me explico, miren, se los voy a marcar. Si ustedes se fijan, en esta partecita, esta comisura, es la que Janet no mueve mucho, es como si tuviera ese parálisis. Bueno, por lo tanto, vean aquí, si ella haría esto con su otro ojito, bueno, no tendría por qué hacerse chiquito el ojo. ¿Por qué? Porque se supone que está paralizado. Entonces, pues aquí más bien siento que, pues fue un error de fábrica. Doña Paula sí se pasó, yo no sé qué andaba haciendo Doña Paula, donde pues está la, pues le faltó un error, le faltó unos cinco minutitos más en el horno. Bueno, algo pasó que, pues, híjole, por donde quiera que le busquen, pues sí, se anda muy mal hija Janet, pero pues que va y le reclamé a la mamá. Bueno, se supone que la parálisis facial le dio porque que un muchacho no la quiso. Ella se hizo ilusiones con un vecino, un amigo, no sé. El chiste es que cuando ella, bueno, a palabras de Janet, que ella vio al muchacho con una novia o que le dijo que, pues no, que no la quería, pues le dio tanto el coraje a Janet, que, pues le dio la parálisis facial. Este, cosa que, pues la verdad es que no, no creo. Como les digo, pues la boca, si hubiera sido ese el caso, pues el ojo no se le mueve. Y al contrario, el que no se le mueve es el derecho. Entonces, pues sí, no sé, hace falta un poquito más de coordinación en la cara de Janet o solamente que por lo mismo de su condición, pues, no sé, la parálisis facial le haya dado en ambos lados o en diferentes zonas. Ay, no sé, está muy extraño. Es por eso que mi ojo está, luego se hace muy chiquito, luego ahí se hace como chiquitito así. Y este, y la boquita se me hace así, como que por eso, pero es por la secuela de la, de la parálisis facial. Insisto, si Janet, bueno, en dado caso que hubiera tenido una parálisis facial, hubiera ido a ejercicios, a rehabilitación de su hermoso y bello rostro, no hubiera tenido este tipo de secuelas. Aunque, de nuevo, no creo que haya sido una parálisis facial. Buenas noches, ya son noches allá, aquí son las seis de la tarde, apenas tardes. Hola, Javier. Hola, Yedra, ¿cómo estás, hereditos? ¿Cómo has estado? Un poquito... Les voy a decir la verdad. Esto... Ya saben, lo mismo, más lento. ¿Cómo has estado? Quita la vista de la cámara y dice, les voy a decir la verdad. Vean los ojitos. ¿Dónde está la verdad? Bueno, del lado derecho y vuelve a cerrar los ojitos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues, en resiliencia, en aceptación, en aceptación en la voluntad de nuestro padre, este, con cosas que hay, o sea... Y vean, con cosas que, este, se rigen, este, se rigen, pone una ligera mueca de sonrisa, hasta cierto punto de incredulidad, ¿eh? No puede ser que vaya a tener esto. Bueno, yo les había comentado que a qué se refiere específicamente en este video. Bueno, ella dice, me van a hacer estudios o me hicieron estudios en 15 días más. Me van a dar los resultados, pero, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Estoy a la voluntad de Dios Padre, como les digo, no, no creo que los médicos hayan, digamos, apuntado sus diagnósticos específicamente a que Janet tuviera tuberculosis. Para las personas que siguen a Janet, desde hace muchísimo tiempo sabrán que ella, en más de una ocasión, ha dicho que en 2014, ella tuvo una, una pulmonía, o bueno, neumonía importante, este, por ahí, no me acuerdo si estuvo dos semanas internada, hospitalizada, donde, pues, cabe mencionar que como no había camas, algo así, se la llevaron al área de infectología, donde había personas, este, pues, sí, con tuberculosis. Pues, no sé, mis teorías conspirativas me suenan más que ella, agarrando Janet confianza, igual y pudo haber comentado, ¿sabe qué, doctor? Es que yo padecí neumonía hace unos cuantos años, me llevaron a una habitación llena con enfermos de tuberculosis, y, bueno, probablemente de ahí los médicos dijeron, pues, a lo mejor tiene, pues, la tuberculosis ahí dormida. Ya vamos a estar viendo específicamente de qué se trata este estudio que le mandan a hacer a Janet, tuberculosis, un reactivo, este, para detectar un tipo específico de tuberculosis, ¿no creen que es como la que tenía o tiene Ronnie Chávez Abril, guiño, guiño, este, pero sí, pues, digamos que es una tuberculosis en estado vegetal, o sea, sé que no se mueve para nada. Es como, por ejemplo, el herpes zóster. Para quienes hayan tenido esa enfermedad, pues, sabrán que es en sí la viruela. Cuando nosotros nos dan la viruela, este, bueno, ese virus, ya una vez que nos salen las ronchas, que se nos quitan, que, bueno, pasamos todo este proceso, pues, no es como que la viruela se vaya de nuestro organismo. La viruela queda ahí, acostadita, dormidita, calmadita, y generalmente cuando tenemos o estamos bajo mucho estrés, que las defensas se nos bajan, bueno, pues, entonces, digamos que es momento del virus, de la viruela, que resurge. Se despierta y, bueno, ataca partes específicas del cuerpo. Puede salir en una pierna, en un brazo, en la cara, en el cuello, en la espalda, no es una zona en específico. Ataca generalmente el sistema nervioso. Es una enfermedad muy dolorosa, muchísimo muy dolorosa. Y, bueno, ya no decimos, tengo viruela, sino se convierte en lo que se llama herpes zóster. Entonces, probablemente de ahí venga el que los médicos le hayan querido, o, bueno, más bien le solicitaron hacerse a Janet precisamente una prueba para o confirmarle o descartarle la tuberculosis. Pero, pues, bueno, a mí se me hace muy curioso en este directo que Janet ya lo está haciendo o ya lo está dando por hecho, mejor dicho. Ya, no, pues, ya lo que sea, lo que Dios quiera, aceptando, ya aquí con resiliencia, ya dice, ya está igual que yo, este, ya aceptando con resiliencia los designios de Dios Padre, porque, pues, es lo que Él quiere. Bueno, espérame tantito. Yo creo que si los médicos le dijeran, ¿sabes qué? Sí tienes, solamente necesitamos, pues, no sé, saber en qué fase de la tuberculosis estás, qué tanto ha afectado tu organismo. Bueno, pues, yo creo que ahí sí, pues, ¿saben qué corazones? Pues, sí, sí lo tengo, pero, pues, ahora falta ver en qué fase, qué tanto me ha afectado, alguna situación más en concreto. Aquí simplemente le están mandando hacer estudios para o descartarle o confirmarle. Es como cuando le hicieron también la tomografía contrastada. ¿Se acuerdan que, ay, no, es que me van a hacer la tomografía porque mis pulmoncitos? Bueno, ni siquiera era en sí acerca de la hipertensión pulmonar restrictiva grupo 3 que dice tener. Lo que querían hacer era descartarle el TEP, o sea, la tromboembolea pulmonar, que, bueno, va ligada a lo que son los pulmones, sí, pero, pues, no tiene nada que ver con su hipertensión que decía Janet tener. Entonces, bueno, ya desde aquí vemos el tipo de persona que es lo negativo incluso que puede llegar a ser. Primeramente Dios, bueno, al menos en mi caso así lo haría. Si me llegan a hacer estudios, ¿saben qué? Pues me hicieron, no sé, de lo que sea, de leucemia, de cáncer, de lo que ustedes quieran y gusten. Pero primeramente Dios, carazanes, no, no, yo sé que Diosito me va a ayudar, yo sé que Dios Padre me va a echar la mano y, bueno, sea lo que sea, sé que voy a salir adelante. Aquí Janet ya, ya, ni siquiera le han dado resultados y ella ya está tirada en el piso, ya está tirada y todavía ni siquiera en el piso. Tres metros bajo tierra porque, pues, ya con ella no se puede nada que hacer. ¿De verdad una persona que está enferma tiene este tipo de mentalidad? La verdad es que no. Y si sí, bueno, muchas veces el estado de ánimo, la actitud incluso, ella que dice que no se ve enferma porque ella tiene mucha voluntad, bueno, pues aquí la estamos escuchando y no, no se ve que tenga voluntad. La de aquí ya está tirada al piso y, como vuelvo a repetirles, ni siquiera está confirmado. Este, con cosas que hayos fuertes, pero pues tienen que ser, no sé, son cosas muy fuertes referente a mi condición. Bueno, ¿qué condición es coliosis? Yo no sabía que la tuberculosis estuviera ligada con lo que es la escoliosis. ¿Su condición? ¿Cuál? ¿El síndrome de Krippelfeil? Bueno, créanme lo que he leído demasiado acerca de este síndrome, este, a partir de que conocí a Janet. Y de verdad que jamás he visto que la tuberculosis esté como tal ligada o que sea una de las consecuencias, una de las enfermedades que pueda desarrollar el síndrome de Krippelfeil. Krippelfeil, de hecho, bueno, la escoliosis sí es una consecuencia de este síndrome. Por ejemplo, una piernita más grande que otra, bueno, la principal característica, la fusión de los, de la columna vertebral, el cérvix, para ser más preciso, eso sí está ligado directamente a su condición. Pero tuberculosis, insisto, aquí más bien siento que Janet fue, les contó, ya saben este verbo de nunca acabar. Y bueno, los médicos simplemente quisieron descartar basándose en lo que el enfermo, el paciente, les está comentando. Porque, bueno, también hay que decirlo, qué persona en su sano juicio, qué persona inteligente, qué persona cuerda va a estar inventándose enfermedades. Pues yo creo que solo Janet, ¿verdad? Bueno, la familia Hernández y Sáceres, que ya sabemos que son expertos. Este, pues lo que conlleva, ir aceptando. Lo que conlleva, ir aceptando. Bueno, aquí cabe mencionar el, ya sabemos que cuando Janet empieza por ahí a tronar la boca, pues sí, es un indicativo en que, pues hay algo que no nos está diciendo del todo, que por ahí hay una que otra mentirita. Y ahora, híjole, de verdad que discúlpenme lo, lo insistente que soy, pero, pues hasta este momento, o sea, hasta el día 10 de diciembre, no había ningún diagnóstico confirmado de tuberculosis. Solamente se le habían encargado hacer los estudios para, o confirmarle, o descartarle, perdón. Y bueno, aquí ella dice, pues yo ya tengo que ir, este, asimilando la situación, porque así es. Así es mi condición. Una persona de verdad enferma hace eso. Pues no sé, al menos yo las veces que he estado mal, muy, muy mal. Este, ya tengo mucho, gracias a Dios Padre que no. Este, pero pues en aquella época sí decía, no, yo sé que voy a estar bien con el favor de Dios Padre. Yo sé que me voy a componer. Digo, al final del día, pues llegó lo inevitable que fue la operación, pero yo nunca estuve como, sí, pues ya, ya me voy a resignar, ya qué voy a hacer. Porque esta mujer, lejos de tener esta mente positiva, así como lo vamos a escuchar ahorita, que dice que ella se ve muy bien porque ella tiene la voluntad. Bueno, pues por lo menos en estos fragmentos que la estamos escuchando, dice, yo ya estoy resignada, yo, yo ya estoy resignada con todo lo que me van a decir, porque pues así soy yo. Pues entonces, ¿dónde está la resiliencia? Como dice ella, ¿dónde está esa fuerza de voluntad? Bueno, aquí no se ve. Algo que sí les voy a decir, corazón, es este, mucha gente me ve así como de, ah, se ve bien fuerte la Janice, se ve mejor, más, más, más saludable que uno. Es un buen de voluntad, es un buen, buen de voluntad. ¿Y por qué sonríe? O sea, es lo que les digo, o somos o no somos, o tiene la voluntad y esto le causa gracia, o no la tiene porque pues ya aceptando los designios del Señor. Ahora, bueno, dice que mucha gente le dice que se ve más, más sana que uno. Bueno, bueno, al menos en mi caso yo nunca he dicho que se ve más sana que yo, porque estoy muy sana, como la ves. Pero, este, pues sí, digamos que para lo que dice que tiene, pues si no se le ve, no parece, por lo menos los síntomas, los signos que debería de tener una persona, por ejemplo, con hipertensión pulmonar restrictiva, grupo 3, que no existe, pues la realidad es que no los tiene una persona que tiene agüita en su corazoncito, y lo cual, pues la pone en una gravedad importante. Bueno, tampoco no se ve, no aparenta. Eso es lo que se le señala, ¿no? De que si está más sana que una o no, es evidente que tiene una condición muy aparatosa, muy escandalosa. Sin embargo, bueno, no está tan grave como ella lo ha venido manejando todo este tiempo. Y como les digo, se me hace muy curioso que ella se ría. ¿Por qué te reirías ante una situación o un pronóstico tan pesimista? Bueno, por lo menos a palabras de Janet, ya sabemos que nada de esto es cierto. Pero, ¿por qué te reirías? Pero una vez aquí les digo, las poquitas que estén o las que lleguen a ver, las que lleguen a ver y a tomar en consideración mi cariño, mi vida o algo de importancia de mi persona hacia ustedes, es que no me voy a rendir. No voy a rendir. Ahorita vienen muchas cosas. Vean, no me voy a rendir. Bueno, ahorita vienen muchas cosas. Vean para dónde está volteando. Bueno, pues igual y se está imaginando lo que va a venir. Ahora, bueno, punto número uno. ¿Qué son esas muchas cosas? ¿Por qué no te podrías rendir? Digo, lo nuevo que hizo, por lo menos en diciembre, me parece que parte de enero, obviamente de este año, pues fue acudir a sus terapias, fue acudir a hacer este trámite para poder ingresar al INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero, pues es que eso no es nuevo, por lo menos desde 2022. Fíjense, ya prácticamente hace dos años la habían estado mandando a terapias respiratorias. Terapias que Janet, por supuesto, se había negado a recibir. Entonces, ¿cuáles cosas nuevas? O sea, yo entendería, pues saben qué, me van a someter a una cirugía, saben qué, me van a poner un corset, este, pues para impedir o para retrasar esta deformidad en mi columna, porque pues obviamente con el paso del tiempo, este, pues cada vez es más prominente. Eso sí sería nuevo, pero pues acudir a terapias, las cuales ya te habían enviado hace dos años, pues no, ¿dónde está lo nuevo? Que después de tantos años van a decir por qué, bien decía, ¿no? ¿Por qué no te has dado seguimiento a lo que es tu situación? Yo no quiero hablar mucho de eso, de situaciones de salud, pero... Y bueno, vean cuando empieza a hablar de esta situación de su salud, ¿cómo es que su manita, su manita acongojadita, perdón, se le va al oído? Es algo que no quiere hablar, es algo que no quiere opinar, porque sabe que es cuando la cachamos más en las mentiras. Dice, ya no quiero hablar más de esto. Amiga, hermana, ¿y entonces qué fue lo que te hizo mostrar? Hace que fue dos semanas tu resumen médico. Ah, no, que no es resumen, ¿verdad? La solicitud, haciéndola pasar como un diagnóstico, una confirmación del uso del oxígeno. Pues lo estamos escuchando diciembre, más específico 10 de diciembre del año 2023, diciendo, ya no quiero hablar de esto, ya no quiero hablar de mi salud. Y bueno, tres doritos después, mostrando papelito, porque sabían que la vieja de la Betty Ramos ya había salido, ya había dicho que regresaba, y pues mejor voy a tapar bocas. Y pues bueno, yo creo que le salió el tiro por la culata, porque por supuesto que no le creí ni un comino. O porque yo no le daba seguimiento, pues ya muchos sabrían y comprenden que pues mi mamá ya no tiene como la capacidad física para andar por allá y para acá, me dejé por eso. Pues mientes, mientes con todos tus cochinos y apestosos dientes. ¿Por qué? Bueno, Rafita con la genito bebé llega a la vida de Yaneth en enero del año 2019, me parece. Este, pues estamos en 2024, amiga hermana. Este, pues ya es tiempo suficiente. Eso por un lado. Por otro, bueno, pues es que Yaneth no ha estado tanto tiempo sin una pareja. O sea, simplemente que fue en julio, agosto del año 2014, cuando le da esta neumonía importante, la cual pues la hace que llegue por ahí al hospital general, me parece. Ella misma lo ha dicho. Su entonces pareja, Felipe de Jesús, que era un chico desinteresado, un chico que la amaba por sobre todas las cosas. Y como les digo, ella lo ha dicho. Él se quedaba fuera del hospital, a dormir afuera, en la calle, con tal de estar ahí al pendiente de ella. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues es que realmente la señora Paula, pues digo, siempre andaba ahí de huelemole, sí. Pero no es como tal que tuviera que estar ella forzosamente ahí para que Yaneth se tratara. Aquí, pues otra vez, la vieja confiable, utilizando la perdón de carne de cañón. Es que mi mamá ya no podía, por eso yo dejé todo ahí en pausa. Por eso yo no continué con una rehabilitación o yo ya no le puse empeño a mi salud. Bueno, pues sí, yo lo creería si fuera, pues no sé, una niña de 5 años, 10, 15. Órale, pues ya estás vieja. Ya estás pelura, sí. Pero bueno, va, te la compro. Sin embargo, pues estamos hablando de una persona de más de 20 y tantos años que ya estaba haciendo una vida de casada. Entonces, pues bueno, sí, la señora ha andado siempre, pues al pendiente de ella, aunque no la metan a las consultas. Ahí va ella de chicle. Pero, pues en sí, la responsabilidad o este apoyo que debería de tener, pues era por parte de los maridos, de las parejas, de los peores. Nada, pues simplemente si no quiso seguir una terapia, una rehabilitación, pues es porque Janet no lo quiso. Punto. No hay más. Aquí, como les digo, le conviene sacar de nuevo el victimismo, el decir, mi mamá ya no puede, por eso yo me tuve que sacrificar. Señora, ya está grande, ya está vieja. Y bueno, por lo menos con Rafita tiene desde el 2019. ¿Por qué? ¿Por qué no fue nunca terapias? Entonces, insisto, porque no le conviene. Eso. Y ahorita ya es tiempo, ¿saben por qué? Vuelvo a retomar esto porque... A ver, ya quiero estar otro ratito más aquí. Ah, mira. Apenas, o sea, finales de 2023, o sea, diciembre 2023, ella decide que sí quiere estar otro ratito más aquí entre nosotros. Dios Padre la ha iluminado y por fin ha recapacitado. Bueno, entonces yo me preguntaría cuando empezó de novia con Rafita Colagenito Bebé, cuando hablaban de tener una vida juntos, ¿qué pensaba ella? ¿Que nada más iba a durarle un año? ¿Por qué decidió casarse? ¿Por qué decidió casarse? ¿Por qué decidió rogarle para que se fuera con ella a vivir ahí a México, ahí en ese sótano, pues lleno de humedad? ¿Qué no se veía con él en un futuro? ¿O por qué? ¿Por qué todos esos mensajes llenos de amor, llenos de palabras bonitas, pues augurando un futuro juntos? Pues simplemente no. Ahora, bueno, aquí hay una situación importante que a Janet se le está pasando y no comentó. Y bueno, esto va por parte de nuestra querida amiga Sally, una personita ahí muy especial que luego la dejo en visto mucho tiempo. A veces no regreso, ¿verdad, Sally? Pero bueno, ella hace poquito me compartió una imagen la cual me dio muchísima curiosidad porque pues hasta donde nosotros sabíamos Janet solamente tenía seguro popular, el cual le fue retirado en diciembre del 2018. ¿Se acuerdan que alguna vez Janet publicó precisamente un video donde le retiraban el concentrador de casa? Un concentrador que pues digamos pagaba la mitad de la mamá, la mitad del gobierno por parte del seguro popular. Cuando le hacen pruebas a Janet y resulta que no tiene hipertensión, bueno, le quitan el apoyo. Eso fue en 2018, como les digo, ahora en esta semana que pasó después del directo que hice y después de que hablé con esta queridísima amiguita Sally. Y me muestra un documento muy interesante, el cual pues me dio la tarea de revisar. Dije, tengo que verlo personalmente. Lo descargué, lo descargué un poquito más legible. Este fue que bueno, el crédito de esta investigación es para ella, para Sally. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les digo, este es el año de las revelaciones. Entonces, ¿por qué si Janet dice que pues se empieza a atender finales 2023 porque quiere estar un poquito más con nosotros? ¿Por qué tenía seguro médico? ¿Por qué tenía IMSS? Les voy a dejar aquí una captura de pantalla de una hojita. La vamos a desglosar. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Y bueno, antes de cualquier cosa, para que no vaya a decir que fui y obtuve documentación de manera ilegal y bla, 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 bla. Bueno, esto está de manera pública, para empezar, Janet. Así que si quiere ir a reclamar, pues que vaya y le reclame al gobierno. Para que no le vuelvan a dar nada. Por pediche, mentirosa, argüendera y embustera. ¿Cómo la ves? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Y bueno, como les digo, es una captura de pantalla de una página oficial del gobierno, gov.mx, del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya sé que me van a decir, Betty, pero pues esta es una inútil su marido. Igual la señora Paula, pues no, no es tan inútil, pero pues trabaja de, pues es trabajadora doméstica, pues trabaja en casas. No, no tiene IMSS. Ahorita, ahorita les explico por qué. Bueno, ¿qué dice? Instituto Mexicano del Seguro Social, constancia de vigencia de derechos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Janet perteneció en algún momento, y no hace mucho tiempo, eh. La dieron de baja apenas en enero del año 2022. A ver, Janet, desmiénteme que no tenías IMSS. Tú que llorabas, salías ahí berriando que porque no tenías seguro popular, que porque no tenías IMSS, que porque no te cubría absolutamente ningún gasto, bla, 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 patrañas. Sobre todo, a ver, ¿qué va a decir? Porque, pues, ¿cuántas veces cuando se le decía, manda a Rafita a trabajar para que te den el oxígeno gratis? ¿Qué decía Janet? No, corazones, no los puedo mandar a trabajar. Si el Instituto Chávez se da en cuenta que yo tengo seguro, me sacan de ahí y yo necesito ese servicio. Bueno, nada más para poner un poquito en contexto y en panorama la situación. Janet acude al Instituto Chávez por primera vez en junio del año 2019. Este documento, o bueno, a Janet le quitan este servicio, o bueno, deja de pagar hasta enero del año 2022. Es decir, prácticamente, ¿qué? Dos años, 19, 20, 21, sí, casi dos años y medio después de que, pues, asiste al Instituto Chávez. Y, por supuesto, bueno, ahí en este estudio socioeconómico indica que no tiene seguro, pues, seguro popular ni ningún tipo de seguro médico. Este, a ver, ¿qué me desmienta? Pero, bueno, ahí dice constancia de vigencia de derechos, homoclave del tramitante, bueno, del trámite, perdón, dice IMSS 02020, homoclave del formato, ahí viene un dato, fecha de publicación del formato, bueno, ahí dice desde cuándo. Datos generales, NSS, y bueno, ahí viene el número de seguridad social de Janet. Lo estoy poniendo público porque les vuelvo a repetir. Este está de manera, este, pues, general, de manera pública. Cualquier persona lo puede ver. Y, bueno, pues, yo creo que no va a haber problema porque, pues, por lo menos aquí dice que ya no lo está utilizando Janet. O, sí, ahí se hace pleito, pues, quiere decir que por ahí habrá algo ahí escondido que le molestó. Pero, bueno, Curp, pues, obviamente, ahí está la Curp de Janet. El nombre, Janet Hernández Aceves, el sexo mujer. Fecha de nacimiento, 9 de octubre del 88. Guiño, guiño. No creen que fue ni del 85, ni del 86, y mucho menos del 84. Lugar de nacimiento, México. Datos del aseguramiento. Dice, con derecho al servicio médico. Ya dice que no. ¿Por qué? Bueno, porque ya está dada de baja. Hay que mencionarlo. Vigente, pues, ahí, obviamente, no. Delegación, pues, no le está asignada a ninguna clínica porque, les digo, esta es la última hoja que tiene. Es decir, bueno, ya no está, como tal, recibiendo el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego dice, datos del último patrón. Registro patronal. Ahí viene un número. Nombre o razón social. Seguro facultativo. Aquí lo importante. ¿Qué es el seguro facultativo? Bueno, cuando uno no tiene seguro médico, digamos, ya sea IMSS, como es este caso, oíste, y tú necesitas o quieres estar asegurado, porque, pues, sabemos que una de las grandes, de las grandes fugas de dinero, precisamente, es en cuestión de la salud. Bueno, sobre todo, cuando uno se atiende de manera particular. Bueno, en este caso, el IMSS tiene este servicio de seguro facultativo, que es, bueno, anualmente, vamos a suponer que yo quiera estar en el IMSS. Bueno, yo voy y digo, ¿sabe qué, señor IMSS? Yo quiero atenderme aquí con ustedes, pero, pues, ¿sabe qué? Pues, mi esposo es una inútil, porque, pues, no trabaja y lo mantengo. Yo también soy una inútil, porque, pues, trabajo de youtuber. Ah, no, no de youtuber. Este, de, ahí, de creadora de contenido. Y, pues, este, pues, no, no tengo un patrón como tal que me asegure. Este, pero quiero contar con su servicio. El IMSS te dice, ¿sabes qué? Sí, si se puede, tienes que pagar una cuota anual y ya con eso puedes estar, pues, sí, de asegurada aquí con nosotros. Eso es lo que es el seguro facultativo, que no necesariamente tendrías que trabajar en un empleo formal para verte beneficiada con los servicios que te otorga, en este caso, el IMSS. Este, entonces, bueno, pues, aquí están viendo cómo Janet, por lo menos hasta el 2022, 14 de enero, para ser más precisa, pues, vean, ella estaba inscrita, ella estaba asegurada en el IMSS. A ver qué nos, qué nos desmienta, a ver si es cierto. Bueno, dice estado, obviamente ya está de baja, ya no está activo. Bueno, inicio de la vigencia, como les digo, 14 de enero del 2022 y dice fecha de constancia, o sea, la fecha en la que yo obtuve el documento, pues, es el 23 de enero del año 2024. Beneficiarios no aplica, como les digo, esta es una hoja, es la última, la actualizada, donde ya no cuenta con este servicio. Sin embargo, se me hace muy interesante porque, insisto, Janet siempre ha dicho que ella nunca tuvo como tal un servicio médico. En el caso del IMSS, a eso agréguenle que decía que si tenía IMSS en el Instituto Chávez, la sacaban. Entonces, bueno, ya vimos que sí tiene servicio y, por supuesto, que no la sacaron del Instituto, lo cual me hace pensar, bueno, aquí hay dos posibilidades. O no es cierto que si tienes seguro, te van a sacar del Instituto Chávez, que eso es lo correcto, o sea, no es como que te quiten el servicio. Probablemente te vayan a cobrar, sí, pero no es como que te nieguen el servicio. Y la otra, que yo creo que también es altamente probable, que simplemente les mintió ahí en el Instituto Chávez. Así como en el INER, ahora que dijo que no tenía mascotas, que no tenía aves, ¿qué otra cosa dijo? Que no utilizaba ventilación mecánica. Bueno, pues probablemente cuando hicieron este estudio socioeconómico para decir, oye, Janet, tú estás afiliada al IMSS, saliste. Bueno, les mintió en su cara al decirles, probablemente, les estoy hablando desde la especulación. Pues sí, probablemente les dijo, no, no tengo seguro. Aquí está, aquí van saliendo las mentiritas. En resumen, si Janet no se atendió antes, no, no es por culpa de la mamá, porque la mamá ya no podía. Incluso ni siquiera es por falta de recursos, porque lo están viendo. Janet estaba asegurada, podía llevar este control, pues ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso de ahí, del IMSS, la hubieran transferido, o sea, de ser necesario, hubieran transferido al INER, al Instituto Chávez, a donde sea que hubiera sido necesario. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Ya se los he dicho muchísimas veces, porque a Janet no le interesa estar sana y, sobre todo, no le conviene estarlo. De mi parte, les voy a decir, amigas, a mis 35 años, yo no voy a dejar de atenderme, yo no me voy a curar. Bueno, qué ánimo, qué actitud, qué positividad ante la vida. Vean, yo no me voy a curar. Y vean esa sonrisita. ¿Por qué te deberías de reír? Bueno, se supone que es un diagnóstico bastante pesimista. O estás consciente y, pues ni modo, le echas ganas. O bueno, pues ya estás consciente y listo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te reirías? No sé, esta es una receta muy burlona, muy sarcástica. Vean la mirada. Yo les pregunto, una persona que tiene este panorama tan oscuro, tan lleno de incertidumbre. ¿Vas a estar hablando así, como así, de una condición que tal vez el día de mañana te puede imposibilitar que estés con tu amado? ¿Con el dueño de tus quincenas, con tu familia, con los tuyos, con tus amigas? Bueno, no tiene miedo, vamos a descartarlo, pero con el amor de tu vida vas a tener esta actitud al estarlo hablando. Bueno, o a lo mejor es porque yo soy muy chillona. Yo si estuviera en la misma condición que yo estuviera con el ojito Remy, ya con la voz entrecortada, etcétera, etcétera. Pues simplemente aquí, otra vez, haciendo gala de su exageración y sobre todo utilizando su evidente y aparatosa condición, bueno, pues le está echando un poquito más de, está ensalzando, digamos, la situación. Yo no voy a sanar en el aspecto que vaya a haber un, espero, si un milagro es que esté un día más, eso yo siento y siento que es estar coherente y estar firme a la realidad, que el único milagro que hay en nuestra vida es el presente, el estar un día más, y ese día más, ese día más es hacer lo posible que esté en tus manos de no dejarte de atender. Como yo le dije a una compañera, yo no me voy a apurar, yo no voy a, como para qué dicen, para qué si ya no nos vamos a apurar. No. Y esta es la persona que es devota a Dios Padre, que lo tiene ahí en la lengua, en la boca, que no lo suelta por nada del mundo. Bueno, pues yo creo que si fueras así tan creyente como dice ella y hasta manda la bendición siempre, ya ven que nunca falta. Y bueno, yo creo que la esperanza es lo último que muere. Y el hecho de decir, sí, yo sé que echándole ganas voy a cambiar y los milagros existen y Dios Padre me va a echar la mano. Bueno, ¿por qué dirías, no, 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 o sea, yo sé que yo no me voy a curar? Bueno, para empezar, efectivamente no tiene por qué curarse, porque lo que tiene Janet es una condición, no es, perdón, una enfermedad. Eso hay que tenerlo súper en claro. Por otro lado, y bueno, tal vez no se pueda curar como tal, o no pueda componerse, pues no, esperemos ver a una supermodelo para que el día de mañana ya esté sin escoliosis o más bien sin sifoescoliosis, que ya esté parejita, que sea de tamaño normal o bueno, del tamaño promedio, que se vea más normalita. Pues ahí sí, ni a patadas vamos a poder lograrlo. Lo que sí se puede lograr es lo que médicamente se puede hacer. ¿Esto mediante qué? Bueno, pues mediante las terapias no hay más. Milagros no existen. A lo mejor yo puedo decir, es que yo quisiera una cara de modelo. Y no, no puedo. Bueno, y llorando en mi cama, llorando aquí en el cuarto, en la recámara, pues yo creo que menos, ¿verdad? Ahí estoy yo con 200 kilos chillando. Es que yo quisiera ser una modelo. Y mira mi cuerpo, pero Dios no hace milagros. Pues sí, yo sé que nunca voy a estar así, bueno, acostada, viendo la tele, comiendo donas, comiendo hamburguesas. ¿Verdad, Yanet? Pues dudo mucho que se pueda hacer. O sea, pues si el cambio puede haber milagros, pues tal vez sí, pero ya lo dice Dios Padre. Ayúdate, que yo te ayudaré. Tienes que ponerle tu parte. O sea, pues yo no sé cómo piensa Yanet que iba a elevar su calidad de vida comiendo a como come, llevando el estilo de vida que lleva. Y sobre todo sin mover ni un solo dedo para poder, pues digamos que recuperar sus pulmoncitos que pues ya ven que andan más para allá que para acá. Este, entonces, pues bueno, pues milagros, ¿no? Aunque, pues está muy extraño que lo diga una persona que es sumamente devota a la religión. No nos vamos a curar, pero que no quede en uno. Este, pues dejarlo así que no hicimos nada. Tal vez tengamos un poquitito más de chance, un poquito más de calidad. Yo no voy a dejar perder esa oportunidad de tener un día más, una mejor calidad. Ajá. Y más ahorita que tengo el apoyo de mi familia, sobre todo de mi esposo. Ah, mira, ahorita que tiene el apoyo de su esposo. Y antes, bueno, porque, bueno, Rafita que llegó enero 2019. O sea, que todos estos años no tiene el apoyo de su esposo. ¿Por qué decide hasta ahora retomar o llevar estas terapias cuando por lo menos desde el 2022 la están mandando? ¿Por qué hasta ahora que tiene que andar mendigando dos pesos para que le puedan mandar para, bueno, completar más bien para el Uber, completar para pagarle a su cuñado justo, guiño, guiño? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no poner un poquito de atención y enfoque a tu condición, a tu enfermedad? Y cuando le llegaban los dineros, los dineros, el dinero por montones. Cuando tenía la posibilidad de irse a atender tal vez de manera externa a, pues no sé, cualquier hospital de, pues de primer nivel, como dice ella, un hospital que le pudiera dar una mejor atención. Y no andan, andar, perdón, tener que mendigando. También hay en los hospitales de, señor hospital, señor doctor, pues fíjese que me estoy muriendo de hambre y necesito que me dé todo gratis porque si no, no me voy a poder atender. Pues es curioso, ¿no? Como si pudo comprarse un carrito, como pudo comprarse computadoras, teléfonos, perritos, más perritos, ¿verdad? Aunque ella dice que fueron regalos de boda, no, que no se haga, los compró. Entonces, pues no sé, es muy extraño que hoy por hoy diga que ahorita sí. Ahorita sí porque ella tiene apoyo de familia y del esposo. Y antes, antes no lo tenía. Quiero hacer hincapié en la ayuda, en el amor, en el cuidado de mi esposo. Que si ustedes vean cómo anda para ahí y para acá, dicen ustedes, será su obligación. Pero no cualquier hombre te cuida en la, ni en el nada. En esas situaciones no anda para ahí y para acá. Pocos son los hombres que realmente aguantan esto de andar para ahí y para acá. Pues es que esta señora piensa que se casó con la última Coca-Cola del desierto. El último hombre bueno entre los buenos. Ya lo decía nuestro amiguito Alberto Orozco, me parece, en algún comentario muy atinado. Muy, muy, me encantó. Este, ya hace unos cuantos meses que decía, bueno, pues es que yo, por supuesto que, que apoyo a mi mujer y también cuando esté enferma yo voy. Pero no por eso dejo de trabajar, no por eso soy el, o sea, dejo de ser el proveedor de la casa. Y sí, o sea, pues es muy fácil, digo, cualquier persona, cualquier hombre te va a hacer esos trabajos. O bueno, tiene que ir a hacerte tus citas, como dice Janet, ir para arriba y para abajo. Pues sí, lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando le pagues. Eso no es la novedad. La novedad es, como lo decía Alberto precisamente, o sea, sí, pues te tiene del cariño, te tiene del amor para preocuparse por ti, para velar por ti, para estar ahí al pendiente sin dejar de trabajar, sin dejar de proveer. Porque, pues, hay que ser también realista. Si uno no trabaja, pues uno se muere de hambre. No es como Janet, que Janet no trabaja y de todas maneras le sigue llegando el dinerito, dinerito. Y, en consecuencia, también a Rafita con la genito bebé. Pero, ¿a qué sí, Vanessa? Ay, pregúntenle a Vanessa, ¿a poco no? Este, entonces, pues no, no es novedad tener un marido mantenido, el cual te hace todo lo que tú quieras, guiño, guiño. Bueno, sin guiños, de verdad, incluyendo, pues, el acto carnal. Claro, siempre y cuando le deposites unos cuantos, cuantos, perdón, billetitos, o le compres el juego nuevo. Bueno, pues, es que eso no es amor, eso no es cariño. Eso simplemente es una transacción en la que tú lo compras y él hace lo que tú quieras. Y, pues, para eso, pues yo me hubiera conseguido un modelito mejor, la verdad. En citas, en esto y el otro, y muévete para acá y viola para allá, el papelero por acá, el papelero por allá. Y todo eso, entonces, son pocos y uno de ellos es él. Entonces, por lo que hace, lo valoro, por lo que hace mi familia, lo valoro, por estar con ustedes un rato más, lo hago, porque yo quiero estar aquí un ratito más, lo hago. Yo no me voy a dejar de atender. Ahora viene... No me quiero adelantar nada, pero ustedes lo van a ver. Este, solo les puedo decir que estoy... Estoy con la voluntad y yo no puedo decir más, ya no le voy a decir mis pronósticos, ni mucho menos. Bueno, y yo no vi absolutamente nada. Hay una que otra toma, pues, muy rara ahí, este, afuera del instituto. Pero en sí como tal, terapias, no. Ahora, también en esta situación de yo no voy a decir nada, no me voy a adelantar. Ustedes lo van a ver. ¿Qué vimos? Absolutamente nada. Que tiene un derrame pericárdico crónico, sí. Y eso no es nuevo. ¿Dónde quedó la hipertensión? Ya no la menciona. Que se supone que era una de las principales afectaciones, o por lo menos, una de las principales situaciones por las cuales Rafita, colaginito bebé, no se iba a trabajar. Oye, se le olvidó. Pero de ahí en fuera, ¿qué? ¿Qué fue lo nuevo? No, no hay nada nuevo. Simplemente es esta señora, argüendera, embustera y escandalosa, que quiere hacer un estudio, un estudio, si lo queremos ver así de rutina, como la gran cosa, como si fuera realmente una situación de vida y muerte, cuando, pues en sí, híjole, discúlpenme, pero no creo que haya sido más allá de simplemente descartar por parte de los médicos por cualquier cosa. Ya sabemos que así son. O sea, me refiero en manera general, los médicos, pues tienen ellos que descartar mediante lo que tú les digas, pues descartar posibilidades, que creo que fue lo que pasó en este caso. De ahí en fuera, no hay absolutamente nada nuevo. Este, me los voy a reservar. Simplemente que ustedes van a ver ese procesito si ustedes quieren acompañarme en mi proceso. Ajá, y lo único que les voy a decir es que no me voy a dejar de desatender. Ahora sí me van a ver más seguido, cada vez más en esto de andar en el hospi. Sí, pero todo sea por nuestro bien, ¿vale? Les digo que esta señora no conquiste el mundo nada más porque, pues ya sabemos que es una burra analfabeta. Pero vean el timing que tiene esta señora para poder envolver a sus seguidoras. Ustedes me van a ver de ahora en adelante. Antes decía, ya ustedes me van a acompañar a mis visitas médicas porque mis doctores ya se están preocupando, porque he tenido muchas taquicardias. Me van a acompañar. Sí, mi vida, sí, mis corazones quieren. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Porque ya no le creemos. Pero bueno, pues simplemente véanle su carita. Véanle ahí. Ay, no, mis pronósticos. Ustedes se van a dar cuenta ya cómo va a ir este proceso. Bueno, pues de no ser esa vez que publicó esas imágenes afuera del hospital, de ahí en fuera ya no. Ya no se dijo nada, ya no se dijo nada en el Instituto Chávez. Ya no pasó absolutamente nada más que la semana pasada que nos mostró esa solicitud para poder ingresar al INER. Y de ahí en fuera, pues ya, párale de contar. Eso es todo. No hay nada nuevo. Sí. Porque dejé mucho la desidia. Aparte, mi mamá no podía. Pues es que simplemente yo no entiendo. Primero, elogia a Rafita que dice, pues es que mi marido va para arriba y para abajo. Ya quisieran muchas estar como yo. Tener un marido como el mío. Y ya vuelve a comentar por segunda ocasión. Dejé de desidias, pero principalmente porque mi mamá ya no podía. Rafita lleva prácticamente cinco años con Janet. Porque antes no se trató. No, sí, ya estaba ahí Rafita que la llevaba y la traía. Ahora, eso de que la mamá ya no podía llevarla, pues nada más le recuerdo a Janet que en épocas de pandemia, a pesar que hacía frío, que hacía calor en la calle, que llovía incluso de noche, pues dejaba precisamente a la señora Paula afuera, afuera del hospital y metía a Rafita colagenito bebé. Y en más de una ocasión puso de pretexto que no metía a la señora porque la señora ya no podía, porque Rafita la tenía, perdón, que cargar, tenía que ir a hacer papeleos que su mamá no sabía. Ella ya estaba grande, ya estaba cansada y no sabía. Entonces, o sea, o sí o no, que se decía. Porque pues ya sabemos que no le da mucho el poder del raciocinio, pero pues tampoco, que no se pase, que no abuse. Pero tengo que tratar, sí, porque sí, urgentemente, lo que es llevar un seguimiento para mi síndrome de Skipper Fail. Ilumínala, señor. Para el síndrome de Skipper Fail, no Skipper Fail, pero bueno, que va a tener un seguimiento que es urgente, pero pues que yo sepa, bueno, una de las principales características del síndrome es precisamente esta fusión del cérvix, o sea, el cuello. Bueno, está comprimido ahí, esas vértebras están comprimidas, están pegadas, por eso es que a Janet no se le ve cuello. Sí, sí tiene, pero está muy cortito. Este, entonces, bueno, pues que yo sepa, y ha dicho en infinidad de ocasiones que ya no se puede operar. Entonces, ¿cómo la van a tratar urgentemente? Pues podríamos decir, una de las principales afectaciones de este síndrome también es esta sifoescoliosis que presenta Janet, muy prominente, la cual también ha dicho que tiene años que no se trata, que no sabe qué grado de curvatura tiene, que ya Dios dirá que ya no se puede tampoco operar. Pues que yo sepa, tampoco le están tratando eso en el Instituto Ni Chávez, y mucho menos en el INER, porque el INER es de enfermedades respiratorias. En todo caso, bueno, pues lo que le están tratando es rehabilitar los pulmoncitos, no apretaditos, sino apachorraditos que tiene. Ya lo habíamos dicho, a partir, perdón, de que tuvo esta neumonía importante y empezó a utilizar el oxígeno de manera indiscriminada y sobre todo sin ningún tipo de supervisión médica, pues lo único que ocasionó es que sus pulmones se vieran inútiles, se hicieran, pues sí, más chiquitos, no tuvieran la capacidad de expandirse o expandirse, mejor dicho, correctamente, y bueno, pues la mandaron simplemente a poder recuperar esa elasticidad de sus pulmones. Pero, pues, ¿en dónde queda entonces esta urgencia de tratar el síndrome de Klippelfeld? Pues simplemente no hay sentido. Ay, Anet, por eso les digo que me encanta esta mujer tan ignorante. Tengo que llevar un seguimiento, tengo que llevar un seguimiento para mi síndrome, para mi corazón y para mis pulmones. No, pues es que esta señora simplemente no conecta el cerebro con la boca. Entre más habla, simplemente menos sentido le encuentro lo que dice. Dice que tiene que tener un seguimiento para sus pulmones, su corazón y el síndrome. Ya dijimos que el síndrome, pues no lleva seguimiento y luego dice seguimiento a su corazón. Pues hasta donde yo tenía entendido, pues si el derrame pericárdico es una enfermedad, no es una condición como tal y por lo tanto debería de estar en tratamiento, no en seguimiento. Y entonces, pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Es Anet. Entonces ustedes me van a acompañar si gustan en este procesito, ¿vale? Hasta mi último respiro si es así. Y por supuesto que sí, si queremos acompañarla. El único problema que ya sabemos que con Anet es de dientes para afuera. O sea, para salir del apuro, como es en esta ocasión o bueno, en este directo que estamos reaccionando, 10 de diciembre, le convenía decir eso. Ya la habíamos escuchado en más de una ocasión. Ustedes van a ir conmigo. Si ustedes quieren, me van a acompañar. Bla, 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 bla. Ya corté a, bueno, estamos a 30 de enero y si sigue yendo a terapias, pues ni por enterados nos estamos pues dando, ¿verdad? Pero pues lo más seguro es que simplemente ya las haya abandonado. Sin dejarme de atender porque le dije a mi esposo ayer anoche justo, le dije, Si yo estoy haciendo todo esto, por mí obviamente, pero estar por ti porque, porque vale la pena estar contigo, vale la pena estar aquí, vale la pena estar con la gente que quiero, mis amigas, mi familia, mis sobrinos, mis seguidoras, mis seguidores, mis amigas. De verdad vale la pena estar aquí y yo no voy a, a dejarlo, yo no, yo no, yo no, no voy a tirar la toalla y no voy a decir ya no pa' qué.